El carnaval en Carnaceno llega de la mano de Bangkok, crecer desde la raíz. Bueno, la verdad Sergio, cada vez que nos hablas del carnaval te envidiamos un poquito más, nos morimos de ganas de irnos para allá y ahora ya empezó oficialmente la cuenta regresiva. ¿Qué nos podés adelantar de la fiesta de cierre que va a llegar este fin de semana? Muy buenas tardes Denise, así mismo como decía, un saludo también de paso para los compañeros y también no solamente que queremos ir compañera, recordemos que tienen todavía pendiente el desafío de baile. Kuki ya le está esperando en el Centro Cívico a ustedes para que se den ese espacio y puedan venir también a aprovechar la última oportunidad que tenemos para disfrutar de la mayor fiesta del país que se va a celebrar desde mañana a partir de las 20.45 aquí en el Centro Cívico Municipal. Betty y Mario Pérez, popularmente se le dice San Bódromo en Carnaceno, que quizás no es el modo más adecuado para decirle porque hay una cuestión también esta de que el San Bódromo en sí como palabra es una marca registrada del centro que está en Río de Janeiro, por eso nuestro Centro Cívico Municipal se llama Betty y Mario Pérez, que son dos exponentes también del carnaval en Carnaceno, históricos ya también aquí en la ciudad de Encarnación. Estamos aquí justamente y también aquí donde opera la oficina de turismo de la ciudad de Encarnación, aquí en donde brilla el verano en Carnaceno, que es justamente el evento más importante de la ciudad. ¿Por qué también estos compañeros? Porque es también una excusa ideal para venir a disfrutar de todos los atractivos turísticos que nos ofrece la región del departamento de Itapúa, como también así su capital departamental, que es el eje del turismo aquí en la región. Estamos hablando de la ciudad de Encarnación, donde alojamos también esta fiesta a la que concorda aproximadamente entre 10.000 y 12.000 personas cada fin de semana. Este centro cívico que tiene una capacidad de aproximadamente para hasta 14.000 personas y que este fin de semana les tiro un dato, compañeros, de que hay posibilidad de que por primera vez haya un lleno total del centro cívico aquí de la ciudad de Encarnación en lo que va a ser la última fecha. Entonces, a las personas que tienen la posibilidad de venir a esta Encarnación o de estar quizás pendiente para poder hacer esa escapada el día de mañana, tienen todavía posibilidad, hay todavía entradas disponibles. Hasta la mañana de hoy, más de 8.500 entradas vendidas para lo que va a ser el espectáculo más grande y bueno, también una novedad, compañeros, para mañana va a cerrar el Carnaval con un espectáculo de drones único en nuestro país que se va a estar realizando sobre el centro cívico y que se va a poder visualizar no solamente para la gente que está en el Carnaval, sino que también para las personas que disfrutan de la costanera República del Paraguay que está aquí nada más pegadito a lo que es el centro cívico municipal y desde aquí también se va a poder observar. Pero estamos aquí también aprovechando la ocasión con la directora de turismo de la ciudad de Encarnación y ya es la señora Lara Chamorro con quien queremos conversar justamente porque el Carnaval Encarnación en sí es un potencial dinamizador del turismo en la ciudad y esto se ve en datos, directora, si puedes comentarnos también. Desde que inició el Carnaval hay un movimiento más interesante en el turismo aquí en la ciudad. Bueno, muchas gracias por la entrevista y sí, en realidad no solamente es el tema del Carnaval sino que yo creo que el turismo en la ciudad de Encarnación desde donde se inicia el verano es donde ya empezó fuertemente. Lógicamente que nuestro Carnaval Encarnación no es nuestra joyita apreciada, ¿verdad? Como nosotros le mencionamos y le decimos, es la mayor fiesta del país para nosotros. Creo que es una actividad que reúne no solamente a la familia sino también reúne a prácticamente todo el país porque desde todos los puntos del país vienen a disfrutar de esa noche colorida llena de magia, llena de alegría, llena de espuma también. Si podemos hablar de la ocupación hotelera, estamos hablando de un alto porcentaje de ocupación ya desde los primeros días del Carnaval. ¿Este fin de semana qué tal va a estar? Exactamente, este fin de semana nosotros ya estamos recibiendo datos de que las plazas están prácticamente agotadas, ¿verdad? Todas ocupadas. La verdad es que estamos muy contentos con los números, con los índices también de los visitantes ya los fines de semana anteriores, ¿verdad? De las otras ediciones. La verdad es que muy bien el movimiento, estamos manejando un número de más o menos entre 27.000 personas, 27 a 30.000 personas en las playas en Carnacena y por toda la ciudad, ¿verdad? El fin de semana anterior podemos decir que el centro cívico fue abarcado, ¿verdad? Por 12.000 personas que estuvieron disfrutando del show, entonces estamos muy, muy, muy contentos. También esto que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, directora, las playas de Encarnación y también los atractivos turísticos, la gente también que viene al Carnaval se queda, aprovecha para ver otros lugares turísticos, ya sea Encarnación y de la región, ¿qué se maneja con respecto a esto? Exactamente. Varios atractivos turísticos, la gente está muy, muy contenta, los museos también tienen un alto índice de visitas, nuestros lugares históricos, no solamente del centro, sino también los que están un poquito más alejados, el circuito comercial también, es todo como que está repuntando muy satisfactoriamente en el flujo comercial también. Así que, como le mencionaba, estamos muy contentos y muy motivados con eso. Estamos hablando de quizás después de la pandemia, hay como que un crecimiento exponencial, si comparamos, por ejemplo, al 2022, 2023, el verano en Encarnación va mejorando con respecto a la cantidad de visitantes, turistas y también, bueno, la dinámica de esto de la reactivación económica de la ciudad. Exactamente, eso es lo que queremos manifestar, el hecho de la gran reactivación de toda la parte comercial, económica, las visitas turísticas, los centros gastronómicos, las visitas también, como habíamos comentado antes de esta entrevista, que muchos estudiantes inclusive vienen, visitan nuestra ciudad, desarrollan todo un esquema de estudio conforme a nuestros centros históricos, a nuestros lugares turísticos también. Es muy importante destacar que nosotros, desde este plan o proyecto que tenemos desde la dirección de turismo, es justamente que Encarnación sea turismo todo el año. Es decir, el eslogan ya es Encarnación todo el año, ¿verdad? Entonces, apuntamos a eso, que no solamente sea en esta temporada fuerte, ¿verdad? Alta de verano, sino también que todo el año tengamos eventos que causen movilización masiva, ¿verdad? De los distintos puntos del país. Por último, si puedo mencionar, directora, para el turista que va a venir, va a aprovechar este fin de semana a disfrutar del carnaval Encarnación, ¿no? Tiene, por ejemplo, el domingo libre, tiene el sábado durante el día libre y quizás esta noche, ¿qué se puede ver, qué se puede conocer o cuál sería una parada obligatoria para el turista que no conoce la ciudad de Encarnación y, bueno, qué puede venir a disfrutar aquí en el sur del país? Bueno, y tenemos tantas cosas que de pronto, por ejemplo, tenemos los museos, el Museo Memoria Viva, tenemos el Museo de la Réplica que tienen en el sector ahí de la playa, pueden visitar el circuito comercial, tenemos el Santuario de la Virgen de Itacuá, que es un lugar maravilloso, con la parte ecológica muy, muy lindo, nuestro río Paraná, que es una joya, tenemos las tres playas aparte, tenemos también actividades en los distintos, digamos, en los distintos emprendimientos gastronómicos, hoteleros, hay cenas, show, karaoke, peña en la playa, tenemos una feria artesanal de cerveza justamente en la réplica que hoy vamos a andar por ahí, tenemos parte deportiva también, parte deportiva, tenemos torneos, la verdad es que estamos apuntando a todos los flancos, es que queremos justamente transmitir a los visitantes y también a los conciudadanos el hecho de que Encarnación tiene todo tipo de atractivos para ofrecer, que aún si llueve tenemos cosas para hacer en Encarnación, tenemos obras de teatro, tenemos también show artísticos, musicales, tenemos conciertos, tanto en bares como al aire libre, entonces yo creo que hay todo un abanico de actividades y además de eso también, también que Encarnación es una ciudad segura, estamos apuntando a eso, Encarnación es una ciudad segura, entonces todos los flancos estamos tratando de cubrir, desde el turismo seguro, desde el hecho de que las playas, a lo mejor el primer alerta que tengamos meteorológico ya, todos los trabajadores de las playas están entrenados, se desarrollaron durante los meses previos al entrenamiento de riesgos, entonces todo está cubierto creo yo y estamos por eso muy contentos y motivados y creo que los turistas reciben una buena experiencia. Así mismo y bueno, le agradecemos infinitamente también aquí a la directora y bueno compañeros, no sé que otro detalle más le hace falta para decidirse, venir hasta la ciudad de Encarnación, me dijeron que por ahí el productor tenía algunas cuentas por la playa, por eso no quería volver para hacer el programa, pero ustedes saben que estamos siempre aquí por el sur del país, para que bueno, tenemos pendiente hacer el programa, más tienen también el desafío de baile contra Kuki y las otras mascotas también aquí, y bueno compañeros, aquí les esperamos, allá desde la entrada por la ruta número uno, ya vamos a estar toda una comitiva en Carnacena, esperándoles para el día que decidan hacer en siestados del sur del país. Muy bien, por suerte el moroso es Iván Gómez, acá Benruy y yo no tenemos ninguna deuda, nadie nos está requiriendo nada, así que vamos a ir y vamos a disfrutar como corresponde en medio del zambódromo. ¡Qué gustazo! Un gran abrazo desde aquí, excelente trabajo como siempre Sergio, muchas gracias.